Lo otro que se ha estado hablando, ¿se tiene que abrir el mercado de electricidad? Bueno, lo primero que queda claro con estos racionamientos eléctricos es que el presidente ejecutivo del ICE, puesto a dedo por el gobierno, por don Rodrigo Chávez, es un incompetente que no puede planificar al mediano plazo, ni siquiera al corto plazo, es decir, hace seis meses apagó Miravalle Estrés, una planta geotérmica que hoy está teniendo que reactivar precisamente para evitar racionamientos. En agosto del 2022 Marco Acuña estaba anunciando como gran cosa cerrar la mitad de las plantas térmicas para ahorrar costos y ahora vemos las consecuencias. ¿Qué es eso? Un mal administrador, un mal planificador, un incompetente, un irresponsable en mi opinión porque lo que tiene entre sus manos es la seguridad energética de Costa Rica. Esto no es una maquila, es el Instituto Costa Ricense Electricidad. Y lo otro que me llama la atención es que el presidente Rodrigo Chávez, que es quien nombra a este señor, que en mi opinión es un incompetente, repito, para dirigir el ICE, ahora sale a decir que la gran solución es la privatización del mercado eléctrico. Mira, esa es la receta más vieja del mundo. Esa era la receta de Miguel Ángel Rodríguez en el año 2000. Esa ha sido la receta de los neoliberales, incluyendo a los Arias, cuando gobernaron. No es nada nuevo. Yo lo que creo es que el presidente Rodrigo Chávez ya se destapó. Finalmente deja ver lo que es. Mira, su presidencia ejecutiva de la Caja confiesa que no ve tan mal privatizar la seguridad social. Su presidente ejecutivo del ICE dice que está de acuerdo con el proyecto de privatización del mercado eléctrico y empieza a cerrar plantas térmicas. Y él mismo, como presidente, dijo el miércoles en conferencia de prensa que él está a favor del proyecto de la apertura del mercado eléctrico, que es la privatización del mercado eléctrico. Bueno, ya está. Ya podemos ponerle nombre a don Rodrigo Chávez. Es un privatizador. Es el nuevo privatizador en Costa Rica. Antes eran los Arias, antes era Miguel Ángel, antes era el bipartidismo. Ahora, Rodrigo Chávez. Ahora, desde el Frente Amplio, si se logra poner esto en la mesa, ¿cuáles son las acciones que ustedes harían? Este es un proyecto de ley que ya existe en la Asamblea Legislativa y nosotros desde luego vamos a mocionar todo lo que corresponda para impedir la privatización del mercado eléctrico por dos razones fundamentalmente. La primera es que van a aumentar las tarifas eléctricas para los usuarios si se permite que los generadores privados de grandes familiares, como vinculados a los Arias y otros familiares, puedan exportar. Eso aumenta las tarifas locales y porque además aumenta la probabilidad de recortes en el futuro al no existir planificación centralizada, sino una asignación de mercado libre en donde a veces se puede cubrir y a veces no. Eso implica, como en otras partes de Latinoamérica, cortes de luz con mucha frecuencia. Esas son las dos razones centrales por las que nos vamos a oponer a ese proyecto. Aquí en la Asamblea Legislativa, y si es uno de los proyectos que él quiere llevar al referéndum, pues iremos al referéndum a decir no, como lo hicimos en otras ocasiones, a decir no a la privatización del ICE.